¿Sabías que el azúcar de caña tiene un gran impostor? Desde hace años, en la industria alimentaria, no todo se endulza con azúcar. El jarabe de maíz de alta fructosa es más dulce que esta y los productores lo prefieren porque les ayuda a reducir costos y ampliar la vida de sus productos en anaquel. Surgió alrededor de 1970 en Estados Unidos debido a una superproducción de maíz, lo que generó la idea de realizar este líquido de baja viscosidad, cristalino, incoloro y que además posee un elevado poder edulcorante. Consumimos jarabe de maíz de alta fructosa sin darnos cuenta y de forma involuntaria porque no tenemos el hábito de leer las etiquetas, pero está presente en productos que ni te hubieras imaginado. Según la norma oficial mexicana NOM-051-SCFI-SSA-2010, los ingredientes deben estar descritos en forma cuantitativa decreciente. Esto quiere decir que el primero de la lista es el de mayor cantidad y el último el de menor contenido en el producto. Checa el dato. Estos son algunos productos de alto consumo que lo contienen. Galletas, pan, yogur, cereal, bebidas de frutas, refrescos, salsa tipo katsu, diversos alimentos y frituras y hasta jarabe para bebé. Si quieres alimentarte sanamente, evita consumir jarabe de maíz de alta fructosa, pues estudios recientes lo relacionan con enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. Ahora que ya conoces al impostor del azúcar, que a los productores les conviene, pero a nosotros no, seguramente revisarás las etiquetas de lo que estabas acostumbrado a consumir. Para empoderarte como consumidor, el Profeco será tu aliado y tu asesor.